Amigos, nuevo video junto con el Turulo, que ahí lo veo, lo veo, la verdad que no paran de pasar figuras por este canal, gracias a Dios. Hoy lo tenemos al Turulo, quien, vos creo que tenés más goles convertidos que algún, ¿no? En baggy fútbol, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bien, 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 la verdad. Nada, Turulo, la verdad, muchísimas gracias por estar acá. Sé que tenés la agenda muy ocupada. Habíamos quedado para grabar a una hora determinada y lo estuve esperando una hora y media. El Turulo está convertido en una verdadera celebrity, amigos. ¿Algo para decir, Turulo? Que me dormí, me dormí, loco, bueno, me dormí. Querido Turulo, en el último video la rompimos con el tema likes. Me encantaría que me digas cuántos likes crees que tenemos que meter en este video. ¿Dónde vamos a estar haciendo, adivina, los equipos históricos de los mejores equipos del mundo? 40, 40, 40 mil. 40 mil likes y el Turulo, así como lo ven, se pasa a la máquina uno y queda pelado. No, 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 no. Pelado es a los 80 mil likes. 80 mil likes y lo pelamos al Turulo. Y yo también. Querido Turulo, a lo largo del video, acá estamos viendo la primera imagen, vamos a ir viendo grandes equipos de la historia del fútbol. No solamente equipos, sino también selecciones que subieron ganarse el respeto a lo largo del tiempo y hoy el mundo, el mundo del fútbol los recuerda como uno de esos grandes equipos. De América, de Europa, selecciones y equipos. Y acá estamos viendo el primero. Te voy a ser sincero, arrancamos un poquitito más fácil, ¿sí? Lateral derecho a Dani Alves, por derecha a Messi, esto es el Barça. No estoy en condiciones de confirmarlo, dije que quizás sea lo más fácil, pero si querés confirmar el primer equipo, lo podés confirmar. El Barça. ¿Confirmado? Confirmadísimo. Muy bien, querido Turulo, has encaminado el primero, pero que te dije que es un poquitito más fácil de comienzo, para que vayas cal... Turulo, escúchame, ¿querés que cortemos y te vas a dormir? No tengo problema, ¿eh? Porque te veo hostesar, te veo con nonito, ¿podés ser? No, no, no. ¿Ya te estás jodiendo grabar videos conmigo? Te soy sincero, te pregunto, ¿verdad? O ya estás una celebrity, o sea, ¿vos ya estás para grabar videos mano a mano con estrecha del fútbol mundial y no conmigo? Te pregunto, ¿verdad, eh? Creo que el Turulo, amigos, creo que el Turulo se está agrandando. ¡Apa, la, la, este equipo! ¿Es de la Liga Argentina? Es de la Liga Argentina, sí. Tené en cuenta que el equipo anterior fue el Barcelona de la época del 2009-2008, ¿bien? Un equipo que supo ganar todo. Este juego vamos a ir viajando en el tiempo, y como dije, con equipos y con selecciones. El equipo ganó absolutamente todo, literal todo. No sé, no sé, el equipo voy a decir por tirar independiente. No es independiente, Turulo, no es independiente. Es un equipo que supo salir campeón del mundo. Es difícil, es difícil para el Turulo, quizás para algunos otros sea un poco más fácil. Estoy entre dos. ¿Entre quién? Estoy entre estudiantes en esa época, que pasó al Mundial de Clubes. ¿Joder, y? Y no, 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 no. No, no, voy a decir estudiantes por decir, pero creo que no. Está entre vos que está entre... No lo dije porque pensé, ya está, no debe estar. Turulo, este equipo probablemente cuando la rompía... Yo recuerdo, el partido perfecto de este equipo fue la final del mundo contra el Real Madrid, donde le pegaron un paseo terrible, y donde Riquelme se recibió de Dios. Ya era un Dios. Pero en ese partido se consagró pegándole un baile a Makelele, que no te puedo explicar. Y ni hablar de quién tengo ahí la camiseta colgada del loquito Palermo. Y metió duplicado, y salieron campeones del mundo. A ver, acá ha querido Turulo. Turulo, este probablemente, de verdad te lo digo, no lo conoces ni en pedo, ni en pedo. Es un equipo muy histórico. Pero en este equipo aparecen muchos íconos que actualmente vos conoces del FIFA. Y sé que no lo vas a adivinar, te soy sincero, no creo que lo adivines. Pero, ¿cómo? Voy a decir el Milan. ¿El Milan de qué época? Ah, ese yo, donde estaba. Para mí está entre 1983 y 85. Estuviste muy cerca, Turulo. Se trata del Milan de Sacchi. Era, fue entre el 1987 y 1991. Un equipo que supo ganar todo. Un equipo que contaba con Van Basten de 9, Gullit ahí, Rijkaard, Maldini y otros grandes jugadores italianos. Era medio difícil, pero los que vienen ahora van a ser un poquito más fácil. A ver acá, querido Turulo. Fue un grandísimo equipo. Grandísimo de verdad, eh. Delantero por izquierda. ¿Qué bandera es? Macedonia. No, de la Liga Argentina te imaginarás que no es. Esto es de la Liga de España y si no es, sos un Gil. Liga española no es. A ver, entonces es de la holandesa. Tampoco. El equipo es de la Serie A. Serie A y acá se terminan las ayudas. Estoy entre la Juventus y estoy entre el Milan. El Milan pasó recién, no es. El Inter. Defina en 5. 4. 3. Aunque no, creo que no está Ronaldo. ¿Quién es entonces? Voy a apostar por el Milan. Y si no es, quiero que dejen un like y digan quién es en este momento en los comentarios. Pero escuchame, te estoy diciendo que el Milan no es. El Inter, perdón, el Inter. ¡Ah, no, bebé! ¡Claro, Turulazo! Ese olfato goleador, papu. Yo no lo sabía porque, o sea, no sé ni un jugador, va. César. No pasa nada, no pasa nada. Yo sé que este juego es medio complicado. A ver acá, querido Turulo, como verrás, esto es adivinar una selección. Es una selección que salió campeona del mundo. Y hasta acá, salvo una pregunta que me hagas, se terminaron mis ayudas. La bandera... No, 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 es que no estoy preguntando nada. ¿Qué bandera, Turulo? ¿Qué bandera, Turulo? Te digo la aposta, China no es. China no es. Eso es Brasil, tío. Eso es Brasil. ¿Qué? ¿Cómo Brasil va a jugar con línea de tres? ¿Qué sé yo? No sé, arriesgá. Capaz, sí. Capaz, no. No, no es Brasil y me rapo el pelo, mirá. Uno, dos, tres escudos de coso. ¿De quién? A ver, nombrame los dos equipos del medio. ¿Quiénes son los dos equipos del medio? Uno es el Mineirao, bueno, el Palmeira, y el otro no, no sé. Y el otro es Atlético, Atlético Turulazo. No, no, pero digo que es Brasil, no te puedo decir que no de aquí va porque capaz que... Es el Brasil campeón, ahí lo estamos viendo. Brasil campeón del 2002, Turulo. Que ganó el Mundial de Corea-Japón con el gordo Ronaldo y Ronaldinho arriba. Este para mí era la mejor selección de esa época. A ver acá, querido Turulo, otra selección. Atención con esta selección, yo no te voy a dar pistas. Si vos no me preguntás, yo no te contesto. Uruguay no es. China, tampoco. El que me caga es el delantero por derecha. Nombrame, a ver, sospechas de quién tenés. No, 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 de ninguno. Por ahora, por ahora, como vos con Messi. Entonces es que me... No, 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 no. O sea, estás recontra-reperdido y me tirás un bif a mí, listo, ok. Ok, ok, me la banco. Cinco. Cuatro. Bien, por tirar una, no sé, Italia, por tirar una, Italia. France, no. Tío, tío, escúchame, escúchame. ¿Tenés una brújula por ahí o un GPS? Porque estás re perdido, papu. ¿Qué te está pasando? No, 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 pero me... Producción, 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 que termine la cuarentena. Producción, ¿me puede buscar un pibe que sepa algo de fútbol, por favor? Ojo, ojo al piojo con este, eh. Ojo al piojo con esta selección que fue campeona y no voy a decir nada más. ¿Es europeo? No. Oa, rarísimo. Recordá que hay muchos jugadores, recordá y tené presente que hay muchos jugadores que pueden estar en un equipo, pero actualmente están en otro. Ahora sí que no, estoy perdido. Esperá, no tengo una pregunta. Delanteros, mirá, delanteros sudamericanos que hayan jugado en el Liverpool. Tres. Dos. Uno. Tú no te escucho. Argen... Argen... Chile. No sé, Chile. Ah, vale, Chile. Uruguay, Uruguay. Sí. Ah, vos. No, 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 no. Me encantaba. No, 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 no. Dijiste Chile. Dijiste Argentina y después dijiste Uruguay. ¿Vos querés que te la dé válida? Ni por casualidad. No, 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 no. Bueno, y válida, querido... Dijiste esto para mí con todo, para mí, ¿eh? Por vago, por no preguntar, te la doy como nula, amigo. Te la tengo que dar como nula. No podés no razonar eso, tío. A ver acá, querido Turulo. Esto es un equipo, no es una selección, obviamente, porque son de diferente nacionalidad. Y quiero ver si lo adivinas. A lo largo de mis videos, a lo largo de mis videos yo he dicho que este equipo fue uno de los mejores equipos para jugar a la Play. en los Juegos de Jútbol. Es de Inglaterra. El equipo es de Inglaterra. Estás muy canchero, te voy a apurar. Cinco. Cuatro. Tres. Y empieza con M. Empieza con M. Manchester United. United, United, United. United. Turulo, más arriba, Turulo. Que estás así todo. Dale, Turulo, ¿qué te está pasando? Y a ver, acá, querido Turulo, llegamos al último. Atención con este equipo, Turulo. Es más difícil. Este es más, no sé si, sí, para vos es muy difícil. Porque, bueno, nada, a ver, no me quiero meter, pero dicen que fue un equipo muy grande. ¿Esto es de Argentina? Es de Argentina, Turulo. A ver, ¿el tuyo es uno de los cinco mejores? O sea, Racing... No es de los cinco grandes. No es de los cinco grandes. No es de los cinco grandes. ¿El tuyo descendió este año o el anterior? ¿El anterior? ¿Qué es esa pregunta? ¿El anterior o el anterior? Ahí está. No. ¿Tiene blanco en el escudo? Sí. Cinco. No contesto más, ¿eh? Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. River, por decir. River, sí, River. Dicen que es uno de los equipos más grandes del sur. Iba a decir... Yo te dije... Van fiel, pero ya fue. Digo River porque capaz que ganó más. Digo, a ver, yo te dije que para vos iba a ser muy difícil porque cada vez que se enfrentan te suele serruchar, dice la gente en los comentarios. Y otra vez te vuelves a serruchar. Tío, es increíble, ¿eh? Dentro... Mirá, ¿jugamos 20 partidos? Uno que ganan ellos, uno empatamos y los 18 lo ganamos nosotros. No, te fuiste a la bosta. Esto va a traer quilombo. Yo no quiero ser protagonista de este quilombo. Yo tengo miedo que cuando termine la cuarentena, miles y miles de hincha de Vanfiel te vayan a buscar a tu casa. Si se llega a filtrar ese dato, hay quilombo. Amigos, esto ha sido un nuevo video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse para más videos y notificaciones. Los likes son gratuitos, ayudan mucho. Así que no se olviden de dejarlo ahí en el video que es gratuito. Turulo, te quiero mucho. Gracias por haberme acompañado. Acompañado. ¡Suscríbete!